... Queridos amigos con firanoicos todos, como dice mi amigo Carlos Bueno, he editado el audio de este vídeo para que veáis Estas montañas que se ven ahí son montera, pero ahí entraban las nubes negras Y esto de aquí es el Puig Campana Cuando va a llover, le sale ahí, ahí le sale, se le queda una nube ahí, un capel Tendrá algún nombre en castellano que yo desconozco, mi valenciano es muy malo Y bueno, esta es la historia, cuando las nubes entran por la otra cordillera Y esta tiene puesto el gorro, pues los viejos dicen que hay agua segura Y bueno, yo no creía en todo esto, pero el amigo Carlos me abrió los ojos con su explicación Y... Y ahí queda, ahí están Yo esto hubiera pensado que eran nubes Escuchemos la explicación del amigo Carlos, porque no tiene desperdicio Queridos amigos, conspirano y con todo Aquí después del día de ayer no he podido menos que grabar otro pedazo de vídeo Para ver cómo estaba el cielo Fijaros eso cómo está ahí Esas rayitas que tenemos ahí Bueno, ahí por todos lados Fijaros que no sé si lo veo, que es que no veo la pantalla una mierda Más o menos por ahí Hay como una raya O sea, un pedazo de Sentry Quitamos el suelo, otro a menos Y damos un poquito y nos vamos al fondo Y entre, bueno, arriba de las ruas azules que veis allí Hay otra pedazo de línea Su puta madre Como ya sabéis, los Sentry, uno de los fines que persigue No hay que al invento Se le ocurrió que el Sentry se asemejara o se pareciera a los cirros Esos son cirros Estamos Y aparte deberían saber que cada vez que hay dos cirros Y después no llueve, es una furla Están tangando ¿Por qué? Porque una de las peculiaridades del cirro Es precisamente que antecede a un cambio de tiempo brusco Entonces, cojones, mira que dos rastros hay allí Cuando vemos cirros en el cielo ¿Por qué al día siguiente o al otro no cae la marabuta del cielo? ¿Por qué no caen palanganas llenas de agua? Porque nos la están robando, señores Estas nubes que veían y que deberían de estar compactas Se encuentran disgregadas Se encuentran abiertas, rotas, descompuestas, estiradas Cuando todo esto debería de formar un conglomerado de nube Mordotas, bien gris y que estuviera lloviendo Y rarán pagando aquí como si esto fuera el día del juicio final O como si estuviéramos mordo ¿Se enteráis o no? Pues esta es la verdadera explicación, picha Fijaros cómo está el cielo de nubes en la basada Totalmente rota Y un cielo enfermizo Esto no es normal, señores Esto es el justo pago al día de fumigadas desde que hemos tenido Pues nada, picha Con mucho ánimo y confianza, ofreo Y el testimonio de lo que ha sido el día post-Gran Fumigal Seguimos jugando, señores No hay dolor, no hay cansancio, no hay perdón Adelante Bueno, esta es la magistral explicación que nos da Carlos Y yo cuando la escuché por primera vez Dije, este está, este está zumbado Este es otro loco más de esos que hay por ahí Pero claro, al día siguiente De ver su vídeo Me salgo Veo esas nubes negras de tormenta Que traían agua Pero, pero Como dice, el pa' montar aquí Mordo Y el puzcampano haciendo capel No había duda Ese día iba a llover No había ninguna duda Pero Al ratito cuando salí Vi que estaba ocurriendo Lo que me había contado Carlos Las nubes estaban Estaban rotas Estaban dispersándose Desaparecían Se disipaban El vídeo está montado Con Con varios cortes Son varias horas Hay tres que son Tres cortes Que son muy 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 similares Lo único que cambia es la hora Y veis como El cielo Va cambiando completamente Las nubes van cambiando En el primer vídeo Todavía se ven Algunas nubes De estas de tormenta negras Y ya Al final Ya solo quedan las nubes de tormenta Encima del puzcampana Este es el puzcampana Y este es el capel Que yo os decía Este centrael Que vemos aquí Nacería en poniente Por Por decirle El puzcampana El capel Que en el otro vídeo Como lo monté Para Para Carlos Solamente para que viera Los centrais No caí yo En el detalle De ponerle De ponerle ahí La montañita El puzcampana Que se llama Estamos en la provincia De Alicante Muy cerquita de Benidorm Este parece que nace Desde Poniente Y este otro Que veis aquí Este parece que nacen Desde Levante Curiosamente Hoy día 14 Cuando me he levantado Daba El parte del tiempo La radio Y decía Que lluvias en todas España Menos el Mediterráneo Esto es un avión normal Veis que no deja No deja nada detrás Se va Se va yendo Lo normal Cuando pasa un avión Pues la estela Le dura un ratito Y se disipa Y estos son Los culpables Aquí los culpables Porque esto Ya no se disipan Esta estela Lo que hace Es que crece Y se queda ahí Haciendo la maraña Esta Vamos Y el compi Su compañero Habéis visto Que crean Unas cuadrículas Que vamos Tira líneas Pillaos Bueno Poco más que contaros Muchas gracias No deja nada Haciendo Gracias.